¡Gracias por ver el video! 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 porque es algo que me da un otro espíritu para continuar la jornada me da mucho calor en mi corazón, me da la fuerza de continuar la jornada las personas cantan en las actividades cotidianas si, en el trabajo, cuando no estamos bien cuando nos invitamos a dar la fuerza, de amor a nosotros cantamos nos estamos catalogando un poco con la música para expresar las cosas que nos senten a veces es más fácil con la música y todo el mundo cantan? los hombres, las mujeres, todos los años sí, sí, incluso los hombres y las personas reciben la tradición? sí, eso se va a pasar es una de las canciones más entendidas? la bachata y la merengue y eso es una canción que es muy fácil porque es de la vida cotidiana que habla me gusta mucho, porque es de la vida cotidiana Gracias por ver el video.